¿Sabías que la canción Original Sing, en un principio, no fue bien recibida en algunos países, principalmente en Estados Unidos? Quédate aquí conmigo que te cuento. Chris Murphy y la banda sabían que esta canción, que era una fusión de funk, negro y rock, tenía un enorme potencial y había sido producida por el hombre más importante del momento, que dicho sea de paso, era negro, Nile Rodgers Jr. Los ejecutivos de la ATCO, subsidiaria de Atlantic Records, el sello estadounidense de Inexés, no querían lanzarlo y las radios que tocaron la música fueron amenazadas de muerte y recibieron mensajes de odio. En un concierto en Texas, alguien arrojó una pistola cargada al escenario con una nota que decía, en agradecimiento por su música. Según Kirk, uno de los integrantes de la banda, en realidad la letra se interpretó completamente mal. El mensaje de la canción está más cerca de la visión de armonía interracial de Martin Luther King que de una cita interracial entre un joven blanco y una joven negra, como se suponían. Michael se inspiró en la mayoría de las letras de las canciones durante su primer viaje a Harlan y mientras su coche estaba parado en un semáforo junto a un parque de la ciudad, vio a niños blancos y negros jugando juntos y le impactó la pérdida de la inocencia y la adquisición de la conciencia racial que vienen con la edad. El pecado original sobre el que escribió no fue un llamado a probar un gran tabú del sexo interracial. Fue una oda a las deficiencias de la humanidad, un lamento por nuestra caída en desgracia y el prejuicio miope que nos mantiene separados cuando en verdad todos somos uno. Fue gracias a las maniobras de marketing del brillante empresario de la banda Chris Murphy que el 25 de enero de 1984, Original Sing, se convirtió en el número uno en Francia. Murphy convirtió la controversia estadounidense en noroeuropeo al poner a los dos sellos discográficos en desacuerdo. ¿Cómo? Le dijo al sello europeo que los estadounidenses estaban prohibiendo la canción y a los estadounidenses que a los europeos les encantaba. Original Sing alcanzó el número uno en Francia, Australia, Argentina e Italia. Inclusive se convirtió en una pieza imprescindible de vinilo en Estados Unidos. Gary Grant, el tour manager de la banda, recuerda que estaban en Roma cuando recibió la noticia. Según él, fue muy difícil despertar a Michael y cuando finalmente lo logró, lo vio saltar de la cama completamente desnudo, caminando con un brazo levantado por toda la habitación repitiendo la frase, somos el número uno. De repente salió al balcón, quedaba justo enfrente de una terraza de un convento donde varias monjas estaban rezando. Fue increíble, no sé si lo escucharon antes de verlo, pero todas se detuvieron sus oraciones y se giraron al unísono para mirarlo, completamente atónitas. Michael se detuvo en seco por un momento, luego solo sonrió, la saludó con la mano y gritó, somos el número uno. Bueno amigos, esto ha sido todo por hoy, espero que les haya gustado. No se olviden de regalarme un like, de suscribirse a mi canal y activar las notificaciones. Un beso grande y hasta la próxima semana. Chao. 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 Gracias.